¡Suscríbete al canal! 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 Y ya bueno, ya de tener los objetos en el inventario ya ni os cuento Eso por aquí, espero que no me mate Escucha, espero que no me mate al ladrón Porque está ensangrentado y le queda menos de la mitad de vida 6426 puntos de experiencia para el grupo Y 97 monedas de oro Hemos recogido 3 pajitas Que nos da más 5% de salud extra Pues esto sería interesante para el caballero Uh, que poquito le faltó Vamos a ver, restauración o círculo de sanación Restauración, sí Vamos a igualarlo más o menos al círculo de sanación Porque de golpe ya nos olvidamos Daño divino, daño divino Vamos a descansar, a ver si me dejan Bien Y seguimos Recolectando pajitas Para un castor, para hacerse su cajita para la tele Venga Cada noche aumenta el peligro ¿Quién dijo miedo? Dos unidades más Y si hacemos con arañas Con esta sí me voy a poner 7, venga 7 No la he matado de un golpe Pero me va a encantar Uy, uy, uy No, no me encanta, no me encanta Es decir, me va a encantar utilizar meteorito con ellas Espero que no me maten, claro Poca broma Porque por el camino que iba Me quitan cero Al ladrón me quitan cero Sí, eso sí hace daño Restauración Aquí a nuestro compañero ¿Qué más? ¿Quién tiene más vida? ¿Tú? Pues dala La que menos vida tiene Más cositas Tú Pues tú también Al que más vida tiene Y meteorito va a ser el que El que haga el trabajo sucio Eso por ahí Más meteorito Me encanta Bueno, no No vamos a atacar Vamos a Eso es A curarnos Este va a ser Bien Matamos de De ese golpe doble Más Golpe de decisión A este le matas Por supuesto A este también le matas 126 Wow Esta bola de fuego Para saber que si le matas también Quizás se lo tenía que haber hecho al otro Que es el que menos vida tiene Pero bueno Pagámosle igual Tampoco nos vamos a ensuciar mucho las manos Muy bien Y cinco pajitas Bien Ahora sí que hemos terminado nuestra misión Llevele estas pajitas al señor Castor Las necesita enseguida Vamos, vamos Que se haga Que se haga la casita Venga Vamos a ver Señor Castor Y este capítulo se está alargando un poquito Un poquito bastante Pero bueno Estamos ya en zona nueva Cuanto antes digo que se está alargando Batalla en medio Sabéis Es que Es que Maldito zombie O sea Ven, ven aquí Ven zombie Ven Encima no había descansado Ven aquí zombie Que te voy a dar lo que no es tuyo Esto por ahí Y encima no Creo que no podemos recoger las No No podemos recoger las piedras Y eso me pone aún más furioso Claro Sagrado Con Bueno Más que sagrado es Golpe divino Golpe divino con Con zombies Super efectivo Super eficaz 1147 puntos de experiencia Para el grupo 17 monedas de oro Y un anillo de zafiro 15 de magia Que nos va a venir muy bien Ahora si puedo Si, ahora si puedo recogerlo Y nuestro hechicero Sube de nivel Muy bien Dos piedras de dos Falta una Tres piedras de tres Fantástico Y a nuestro hechicero Y a nuestro hechicero Le vamos a poner un poquito de De arroyo Para que tenga más mana Antes En el nivel anterior Se lo puse a bola de fuego Ahora se lo voy a poner En verdad tenemos que viajar Ahora se lo voy a poner a mana Llegamos donde el señor Castor Y entregamos la misión Las habéis encontrado Poca broma Sabes que no encuentra pajitas Te puedo dar un consejo Aléjate de esos cerdos verdes Nos han estado vigilando ¿Cerdos verdes? Si Pregúntales por ellos A los pájaros del campo medio Pues acabo de venir aquí No voy a ir para allá otra vez A gastar dinero Lo tonto Muchas gracias He oído que se avecina Una catástrofe Y por eso tengo que proteger Mi tele Con pajitas Claro 39 monedas de oro 10.200 puntos de experiencia Para el grupo Ya podéis subir Todos al mismo tiempo De nivel Por favor Golpear O provocar Provocar Más amenaza Y más regeneración Por turno Y aquí seguimos Con la caza Pero eso va a ser En el capítulo siguiente Así es que Si os ha gustado Este capítulo Dad a like Y si no os queréis perder Más Night of Pen and Paper Suscribiros al canal ¿De acuerdo? Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego